A la jíbarra que me robó el corazón Una linda, serenada Voy a cantarte mi amor, mi linda Campesina Esta noche de estrellas, de luna y fulgor Quiero que mi cantón llegue a tu ventana Campesina, reina, amada Dueño de mi corazón Eres toda mi ilusión, mi linda Campesina Parte de mis pensamientos, mi luna y mi sol Eres aire fresco que en la madrugada Acariciando mi cara, alegras mi corazón Voy a cantarte esta linda, serenada Para que así no me olvides ni un momento Y con ella decir lo que yo siento Eres todo lo que anhelo y nada más Voy a cantarte mi amor, mi linda Campesina En esta noche de estrellas, de luna y fulgor Porque yo quiero que mi canto llegue a tu ventana Campesina, campesina, reina, amada Campesina A la mujer más divina, tu mi linda Campesina, la que alegra el alma mía Serenada, campesina Yo pienso en ti noche y día Serenada, campesina Y hasta el sueño te menciono Serenada, campesina La mujer que más adoro Serenada, campesina El ser que me hace La que me pone a gozar Tú eres mi único tesoro La que me pone a gozar Tú eres mi único tesoro El ser que me pone a gozar Serenada, vamos Siempre cuando me levanto Serenada, campesina Yo pienso que estás a mi lado Y que habíamos disfrutado De este amor que es un encanto Serenada, campesina Y es que yo te quiero tanto Serenada, campesina Al mencionarte me viene Serenada, campesina Un besar que ya me tiene Serenada, campesina Un poco discorsionado Si tú no estás a mi lado Este guíbaro se muere Si tú no estás a mi lado Este guíbaro se muere Campesina, campesina Campesina, campesina Para visitarla Para visitarla Tu camino cuenta arriba Campesina, campesina Que las casas de amor Si se las fría Campesina, campesina Dándole cariño Tu noche también te guía Campesina, campesina Cominita, campesina Campesina, campesina Campesina Que amore Este guíbarito Campesina, campesina Cantando así Campesina ¡Gracias!